Hola y bienvenidos a Anselevia Games y hoy estamos aquí en Tactical Break Wizard Continuando con el episodio 3 Uh, este es Punks Suele ser una cirujana en el general de Rushwater Era buena Hasta que empecé a temblar Conocía los síntomas Un momento Me he constipado La mierda me El síndrome de Strivec Strivec Degenerativo, incurable, terminal Pero no podía perder aquel trabajo No podía simplemente esperar a morir Así que lo escondí Y funcionó por un tiempo Era suficientemente buena para compensar Cuando el chico llegó honestamente pensé que Que estaba en su mejor Me equivocaba Sabía que era un mal corte antes de ver la sangre Y sabía que no podía ser parado El Se me hundió el estómago Todo se había terminado en segundos Mi cerebro estaba en llamas Cada átomo en mí estaba gritando Por un botón de deshacer en mi vida Entonces, pop Un rip Un snap Y estaba deshecho El corte No solo el corte Toda la serotomía Significa que el pecho ya no estaba abierto Mis Clam No sé qué es Clam No sé si no entiendo esa frase Se sentó Nunca había habido una sala de gente gritando antes Lo mejor que puedo decir Ah, que es nigromante O sea, como lo deshizo Lo mejor que podía decir Su cuerpo había vuelto atrás una hora en el tiempo La anestesia no estaba en su sistema Pero la droga lo estaba Así que parece que puedo Rebobinar a la gente Pasó otro mes antes de que me diera cuenta Que primero tienen que estar muertos Ah, por eso le pego un tiro Al final del episodio Así que si solo están inconscientes Tengo que dispararle primero Ya lo entiendes Si hubiera esperado a que murieras Enviar tu cuerpo una hora atrás en el tiempo No hubiera sido suficiente La toxina podría haber estado ahí La siguiente vez quiero un doctor normal Pensaba que ella era un doctor normal Hay una calavera en su cinturón Una red flag, seguro Pero no Pero no estaba esperando un puto nigromante No soy nigromante Acabas de levantarnos a los dos de los muertos Eso fue hoy Los nigromantes levantan zombies ¿Te sientes como un zombie? Me siento jodidamente mal, sí Entonces te prescribo un brandy Se van aumentando el plano ¿Cuándo has vuelto? Ella era una cirujana Historia bonita Pero Intenta una Ah vale, sí Cuando empezó a contar la historia Historia bonita Pero intenta una versión más corta Para tu siguiente set de zombies Uh, ahora viene con nosotros All right Consigue que todo el equipo se envenene Y dispararles en la cabeza No en el plan Pero sí Conseguido All right Los puntitos A ver ¿Qué te pongo? 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 Esto es la primera vez por turno Bueno, esto de momento no lo estamos haciendo Más o menos un daño no estaría mal Boost al target Sin dan tile radius O fin Parece forzan Esto requiere que los otros Estén muy cerca No sé yo Cool for life A ver Profet fire Si es El profeta dispara Al Al Quien le dispara El objetivo principal Antes de expirar Si el profeta muere Antes de desaparecer Tu mana se Se vuelve Profeta interacta Con todo lo que puede Antes de morir Esto está muy bien Para que pueda ser El que activa cosas Convicción Y si el dispara Mata a alguien Puedes utilizarlo En este turno Si puede disparar En tu turno Asume mana No sé Todo está bien Pero No sé Si irá por A por la validación Intentar hacer combo Que esté fea Full support No No sé si Vamos a ver Tu que Más un granada Por el encuentro Refreses the move Of any friendly Tagging In the blast Ah vale Si le pegas a Uh Si le pegas a gente Pueden volver a moverse Si nace directamente El enemigo Le pega dos de daño Más dos de nuevo Al final Es por turno Refreses Uh Uh All right Vale El mapa no cambia ¿No? Pagas un sueño Algo Drone nuevos Tenemos un montón De sueños Y de historias De estas Vale Haz las backup Vale Haz que el disparo Predicción Dispare Antes de la Fase de predicción ¿Dónde estoy yo? Ah vale Coño Aquí dentro ¿Y esto que es? ¿Por qué se ve ahí Una figura? ¿Cómo es? Pena Que la fase De predicción Dispare antes ¿Cómo hago eso? No puedo No puedo Pero no No puedo No puedo Hacer eso ¿No? Porque esto No sé ¿Qué coño es esto? Hay como una ilusión De zam No sé si es un Si es un error O qué O qué coño es Podría intentar cerrar aquella Ah vale Que ha entrado otro Zan Ah vale Que van entrando Zans Vale coño Se puede Se puede intentar No crees que está tan fácil Pero Pero Realmente Vamos a sellar Ah no Pero aquí hay un muro Porque si yo disparo A este Viene hacia No No Si Vamos a hacerlo así Vente aquí No Ahí no Vente aquí Hace el predictivo No Ahí no Vente aquí Hace el predictivo Dispara O no Es que no puede ser Desde allá Time boost Tengo un disparo Pero no puedo usar para nada Vale A ver Ya no puedo utilizarlo Claro Bueno Tenemos tres Zans Quiero decir Malos era Eso no Eso no Eso no Eso no Eso no Hay que matarlo Con Con predictivos Si no hacen muy poco daño Como este no va a hacer más Podemos dar el time boost A Otro Disparar No podemos disparar Pero no Lo puedo mover aquí Si lo disparo Lo mueven No es que no lo sé Pero igualmente Tengo que hacer predictivo O sea que Mejor así Este se va a meter en medio El predictivo O sea que esto ya Realmente está Apañado Aquí estamos a la vista Ya Si es que lo mejor Es hacerlo así Ah este no ha venido Ah porque no nos veía Ah pues si Si que ha venido Bien así Bien hecho Eh Voy a necesitar Que le des Un boost A este Para que dispare A este Y tu Desde acá Ya puedes ver A este Vale Me está bien Porque los sueños Y tal Te Te da Te deja llevar A varios personajes Y tal Eso mola Una vez Se podría haber hecho Menos turnos Pero Mientras completes Y te de El El este No hace falta Hacerlo perfecto Te lo va a contar Igual Me está en cuenta Como completado Hemos uno de estos Barrels or fun Venga Uno de barriles All right Finish With ultimate Consius Defend straight Two hostiles In the end of the turn Three Hay que defenestrar A dos No está fácil Defenestrar A dos Eh Uno Dos Tres Este está A tres Este no lo puedo Desenestrar Vale Zan Zan no les hace nada A estos ¿No? Porque no No tiene puesto La subida de daño Zan tiene que ir Con predictivo Pero con predictivo Uff Bueno Disparar los barriles Zan tiene que ir full barriles Vale A ver ¿Cómo podemos Hacer esto Para que no duela Chain bolt Esto le hace chocar ¿No? O sea No No mueve En realidad Debe moverse aquí Estamos muy a la vista Pero Debe moverse aquí No mueve O sea Debe moverse aquí Lo que no duda Debe moverse aquí Nosotros Vamos a hacer No, esta posa se hace distinta Ahí Ahí Y ahí Y si le puedo dar otra acción Ah, pero ya no le queda mana Esto no lo matará, ¿no? Lo defenestará No, esto va a pillar, ¿eh? Tenemos que tirar al profeta Sí Ah, no, la ha echado Pensaba que lo echaría Esto no hace falta Cubierta ya está Oh, no Cubierta Vale, voy a disparar a este Joder Joder Estos ya no son tan fáciles de defenestrar, ¿eh? Esto es lo jodido, tío Que no... Defenestra dos hostiles al turno tres No, esto hay que intentar hacerlo de otra manera De hecho Yo realmente Vamos a abortar la misión Y ya Y la haremos cuando Cuando tenga más poderes Porque Porque Hay algunos poderes con los cuales Eh... Sería más fácil Vamos a intentar el primero de construcción Vale Vale, caráctelo a todos los enemigos Oh, vale Hostia Que estamos Estamos todos como Estamos inmovilizados, ¿no? Vale Podemos Echar a dos A tres En realidad Eh... Con la granada ¿Qué hay que hacer aquí? Eh... Deja que un compañero haga tres acceos en un turno Termina el turno dos Hostia Para eso Zan tiene que poder Zan tiene que poder pillar todo el... Todo el maná Bueno, realmente se necesita uno de maná Esto es que no... No mata, ¿eh? Tampoco nos libera Yo creo que esto está bien Ahora podemos tirar la granada Y sacar... Sacará... Ah, pero no sé si podemos sacar a este de aquí No, le hacemos daño Pero no lo sacamos No, pero lo podemos matar y ya está Ah, pues usar el profeta Ah, pero puedo usar el profeta Ja ¿Cuánto daño hace? Otro daño, tío No te deja... No te deja Necesito sacar a este tío de aquí Pero la granada no... La granada no puede Esto puede disparar Y ya está Sí, pero no lo matamos Ah... Bueno Pero con esto sí, ¿no? Ah, vale Y como ha entrado Lo ha matado Ah... No me he dado cuenta Vale, vamos a cerrar Y este... Eh... Con que se cargue a este Ya no puedo hacer nada Cubierta y ya está Vale Vente aquí Y ya Time boost Eh... Time boost Time boost Y ya con que se venga aquí Y haga Uno Dos Y tres Fan completado Y turno dos He hecho el... Vale, vale, vale Guay Este era más facilito Este era más... Este era más facilito Este era más facilito ¿Vamos uno más? Un sueño más Esto no sé lo que es Subo al challenges The clinic Ah, vale Es como un nivel entero Rejugable Eh... Hacemos go yen Mira go yen Coño Vale, me ha dado un logro Por ser objetivo De cuatro... De más de cuatro enemigos Termina el nivel Sin dejar que Los enemigos ataquen Haz que yen Haga Treinta Knockbacks Acumulativos Vale Entiendo lo de go yen Porque tiene que ser Jen cien por cien Quien solvente esta mierda Treinta knockbacks Acumulativos Acumulativos Pero, claro ¿Cuál es el...? ¿Cuál es la historia aquí? ¿Cuál es la historia aquí? ¿Cuál es la historia aquí? Un poco la inventada, eh Un poco la inventada, eh ¿No? ¿Cuál es el otro? No... No... Nos tiramos... No vamos la granada Tenemos aquí nos tiramos, nos cargamos a 3 A más Este termina en un turno, ¿no? Ah, no, claro, no dejes que ataquen Es básicamente termina en un turno Hostia, no es fácil, ¿eh? Ya me ha hecho 26, tiene que hacer más Ah, pero ya no puedo hacer acciones, o puedo hacer blasters Ha That's the shit Pegas Oh, me quedaba para coger Hostia, no lo sabía ¿En qué momento me podía mover? Ahora Ojo, es mucho más fácil, ¿eh? De lo que... Uf, no lo sé, creo que no Creo que necesito más usos de la granada O algo Es que me he quedado solo un tiro Ya, claro, pero ahora nos van a disparar De hecho, nos van a matar No es más fácil darle a reiniciar nivel Hostia, este es jodido, ¿eh? O sea, ella tiene que coger Luego venir aquí Para hacer los disparos O no Este, este puto en medio Es que hay que intentar Sacar la mayor gente posible Vale Vale, estemos en línea. Quiero tenerles en línea. Tengo que utilizar el predictivo en algún lugar para darle una acción más a Yen. Tengo 3 bolts. Tengo que utilizar el predictivo en algún lugar para darle una acción más a Yen. Alguien ahí no se puede. Un blast que empuje a alguien ahí no puedo. A lo mejor ella se tiene que quedar donde está. Intentamos hacer todo desde ahí. Es que tal vez tiene que venir aquí. No hay ningún lugar donde pueda. Bueno, ¿puedo matar a este? Es que no lo mato. No, no lo mato. Este tío solo mata a gente con fuerza 1 o así. Bueno, a este. No, es que hay enemigos en todo. Eso es lo jodido, ¿eh? No estoy yo seguro de esto. No, creo que hemos pillado menos gente. Así un poco mejor, creo. Vale. No podía el predictivo aún. Vale, necesito que este muera. Y este luego se ha empujado. No, aquí era la granada. Si hago así, así y así. Y ahora Zan usa el predictivo y con Yen tiramos la granada aquí. Él recupera un maná. Vamos a darle otro time boost. Dos time boosts a Yen. Yen tiene dos disparos. Un disparo. Y un disparo. Un voy a llegar a cinco acciones en un turno, además, ha hecho. Y hemos completado todo. Vamos, qué rico. Más cerca del nuevo traje. Precioso, 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 precioso. Ha quedado muy bien esta. Pero me embalo, tío. No hago la historia al final. Eso lo puedo hacer luego. Aún no podemos desbloquear el del ojo privado, así que... Ah, espera. Adelante. Es un buen sombrero. Eres un buen sombrero. Vale, estamos agotando las ideas. Me voy a la cama. Espera, tengo algo para ti. Tus fichas de perro. Son mi vasija. Manténlas contigo y tendrás algo de mi cerebro futuro. Ojos. Tu visión futura. No será tan claro como yo, pero seguro se va a servir para salvarte el culo. Ah, vale. Es para que si juegas solo con ella, también tengas las mecánicas, ¿no? Zan. No sé qué decir. Nunca alguien me había dado su vasija antes. Bueno, acabas de salvar mi vida. Segunda vez en dos días. Eres apenas consciente de ello y de alguna manera te encargaste. Bastante jocoso de mi parte. Pero también te confié esto desde él. A ver. Vale. No he tenido esa fe en mí durante todo este tiempo. Si hay un crimen buscado, marco la diferencia. Todavía. Vale. Aquí es el límite de necesidad por esta noche. Volvamos a preparar burlados de nuestras técnicas mañana. Y volveré a burlarme de tu edad. Nox para. Aunque ya mañana. Como se... Un mola de estilo, ¿eh? Vale. ¿Qué es lo siguiente? Tengo que conocer a mi... A intentar con mi contacto con Inguilepa. Pagarle por el viaje y ver que si tiene algo nuevo. Pero no sabemos todavía por qué voy a coger ahora, ¿no? ¿Quieres compañía? Nah. Solo hablaré con él. Vosotras dos ven las señales. Bueno. Hablando de gente a la que no has pagado. Te sacamos de la prisión tortural. Y si queréis que me haga el trabajo, querréis lo que tengo conmigo. Creo que lo quería. Solía... 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 Revertirnos. Solo mi bolsa de resurrección. También tengo... Ghost... Ghost Cool Gery y mi Tibia of Trauma Transference. La calavera en tu... En tu bolsa. Eso no es Ghost's Cool Gery. Esta calavera te parece a Gery a ti. Firmamente creo que todo el mundo puede ser un Gery. Tiene todos los tipos, supongo. Pero no. Este es obviamente Nigel. Nigel. Vaya. Rector. Entonces vamos a ir solo con ellas dos. Vaya. Así que ¿cómo funcionan esos flashes? Ah, las estas son solo de dos en dos. Nunca son más de tres. ¿Cómo funcionan esos frascos? Hay algunas lágrimas o brujería. Son solamente drogas. Simplemente lanzo drogas a la gente. ¿Y funciona? Funciona en gente que respira. ¿Qué hacen las drogas? Un montón de balanceo, veneramiento, algunas alucinaciones. Si te gusta empujar a la gente, lo hacen muy fácil. Lo hago. Así que no tienes nada más ahora mismo, ¿no? Solamente poder sobrevivir a la muerte. Y poder abrir un portal para una dimensión del vacío. Bueno, vayamos a ello. Eh, no sé. El punto... Simplemente quería señalar, eh... Simplemente señalo esta llave, eh... Que flipas, de guapa. Y algo se abre. Pon a alguien en ello. Y vuelve una hora en... Con una mirada de mil yardas y nuevo interés en... En invertir en bancos. Es como una... Un portal que puedes lanzar a cualquier sitio. Oh, vale. Ahora estamos hablando. Ah, puede abrir un portal. Mira cómo... Qué estilazo tiene. Seatis Cocktail. Throat Flags and Deeps. Everyone in the world is sedated. Lost one health per turn and unsteady. Más o menos incoming knockback. Uh. Knockback. Empuja la... Vale. La sedante. Resurrección. Rollo de un aliado. A todo de vida. Y uno de mana. Si utiliza un aliado vivo. Lo mata primero. Joder. No está mal, eh. Crea un portal en un muro. Todo el mundo empujado al portal. No volverá. Hasta... Después de la pelea. O sea... Se muere. All right. Supongo que podemos permitirnos que ella muera. ¿No? Porque... Tenemos el... Tenemos la resurrección. Lo que es todo uno de mana. Es lo único que cuesta mana. O sea que... Ah, solo por encuentro. Death's Door. O sea, me puedo... Me puedo suicidar a un personaje. De gratis, ¿no? Vamos a abrir el desdor aquí. Vamos a abrir el desdor aquí. Ahí. Y ahí. Oh, shit. Oh, shit. Hay que tirar la granada. Vas a matar a ese. Y este es el sedante. Vale. Hay que pierde uno de vida por turno. O sea que va a palmarla. Lo dispara primero. Y luego se muere. Ah, vale. ¿Qué nos falta? Vale, ya. Tiene que acabar el turno 3. Claro, me puedo suicidar. Y ahora Vanks. Se viene aquí y resucita. Ahí vuelve con uno de mana. Uf. Madre, qué guapo. Voy a empujar aquí. Aquí. Ay. Habría que matar a aquel. Ay, no. No quería hacer eso. Ah, no me puedo mover. El cóctel no le va a dar. Vale. Vale. Cap, hay que cerrar la puerta. No. No hay que iniciar. Necesito cerrar la puerta. Alguien tiene que venir por aquí. Tendrá que ser ella. Tendrá que ser Vanks. Tú tienes que meterte en el puto medio. Para que todos te disparen a ti. Independientemente de donde esté Vanks. Ahora abrimos el portal. De la muerte. Tú. Bolt. Ahí, ahí. Y ahí. Y ahí. Ah, le vas a dar a él. Ah, bueno. Pero te vas a comer una mierda. Y tú también te vas a comer una mierda. De hecho, te voy a hacer disparar ahí. Vale. Entonces estamos todos. No puedo resucitar. Bueno, puedo resucitar, pero no merece la pena. Ese va a morir. Bueno, me dispara primero y luego muere. Vale. Vale. Bueno, uno nuevo. Este hace cuatro de daño, ¿no? Sí. Este tiene un Wack 3. Y sí, lo hacemos así. Espera. Caguito cerrar primero. Va, ahí está. Bueno, esto matamos a este. Tú lo puedes tirar el cóctel. Ya te enveneno. Y cerramos aquí. Final. Final. Bueno, me dispara primero. Luego muere. Y ya está. No tenemos que acabar la doble vida. O sea, que da igual. Uy, estos no tienen... Ah, vale, sí. Perfecto. Me molan seguir las confianzas porque te guía un poco también lo que se supone que tienes que hacer. Que mole. Vale. Lo que hay detrás de esta puerta no está bien. Especificaciones. No lo sé. Esto, o sea, no me dan una imagen como Zan. Pero se parece bastante mierdoso. Entonces deberías ir primero. Pero... Oh, qué bonito. Mira, si puedes levantar a los muertos iré sin problema. Pero si no, eres la única que puede morir tranquilamente hoy. No me guste ninguna parte de esa frase. Especialmente la parte en la que tienes razón. Coño, ¿y ese man? Reactor neutral de Excelsis. Dos de vida, dos de daño. Reactor neutralizador. Bueno, cuando apunta con el neutralizador no puedes utilizar hechizos generando, excepto moviendo y lanzar cosas. ¿Y el neutralizador dónde está apuntando? Es que ahora mismo no está apuntado a ningún lado, ¿no? Eso es una mina. Ah, reputa. No puedo disparar. ¿No tiene 4D? ¿No tiene 4? ¿La voy a morir sí o sí? Está hecho para que muera. Sí, porque no parece que no puedo hacer nada, ¿no? O sea, puedo hacer el bolt. Eh, ni siquiera. Puedo disparar el primero, pero... ¿Qué hay que hacer? También el turno 2. Claro, es que lo que... ¿Qué quieres que pase? Estamos en la granada para luego. Es el cóctel, pero me lo ha convenido también. Anyway. Neutralize. Vale. Bueno, pues voy a tirar la mierda esta. Hostia, cuidado que es acumulativo, ¿eh? Espera. Ah, sí, sí. Turno 2. No le he dado confianza a ella. Supongo que esta vez solo tenía ella. ¿Y ahora qué? Son salas muy pequeñas, ¿eh? Vale. Estamos aquí. Mis cosas están... Han guardado mis cosas al otro lado de la habitación con las celdas. Oye, ¿qué estamos buscando? ¿Vasijas y canales? No sé qué significa. Solo sé la... Solo conozco la palabra arcana para la televisión. De la televisión. Nadie te enseña a hacer estas cosas. Cuando invocas a los muertos en una sala de operaciones, nadie aparece con un... Eh... Con un texto, con una adivinanza, ¿no? A riddle, un foto para la escuela de magia. Los policías aparecen con un montón de... De un tanque de laboratorio. Y si sales de ahí viva, vas abajo. Lo siento, no tenía. Quería patronizar. Simplemente me impresiona que no conozcas... Que no puedes utilizar vasijas. O sea, vasijas... Tus poderes sin... Sin... Sin entrenamiento. Te explica vasija. La llave que utilizas para abrir portales. Es un objeto que te permite hacer algo diferente. Es que tu simple... Te haces una vasija. Abre como artículos, ¿no? Otro lanzador. Si la... Eh... La ha llevado lo de tiempo suficiente como para... Dejar algo de su magia. Así que ahora, tu llave... Un vendedor con una... Máscara de calavera me la regaló por... Eh... Reanimar a su... Compañera de una sobredosis de ketamina. Vale. Así que la probabilidad... Eh... Vale. Ok. Utiliza todo lo que mejore tu talco. Es un canal. Así que tu... Varita es un canal. Y tu... Escoba es una vasija. Oh, Dios mío. Me refiero... No es... No es... Eh... Cirugía cerebral. No, vale. Simplemente había olvidado que he traído mi escoba. Dios mío. Esto va a hacer eso mucho. Enseñar me van a dar un poder de escoba. Dios, tengo un poder de escoba ahora. Jump through the NES and window. Reenter the... From the room and the other window. I don't know the space is clear. ¿Qué dices? Está lotísimo esto. ¿En serio? ¿En serio? Este tío... Solo movemos uno. ¡Ugh! Me gustaría abrirle un portal en la cara, la verdad. Pero no sé si puedo. I guess the answer is no. O sea, no sé dónde... No puedo pegarle dos veces. No sé dónde voy a abrir la... La de esto. Este tiene dos de NOG. Este tiene uno de NOG. Este tiene uno de NOG. Este tiene uno de NOG. Y esto entra y sale. O sea, si me vengo aquí y utilizo la esta... Jump through the NES and window, enter... Anda. Vale, hay que usar el portal, sí o sí. ¿Pero cómo uso el portal? Ah, ¿por qué? Si le echo el veneno... Si le echo el veneno... Todo el NOG sube a uno. Si le echo el veneno... El NOG que recibe... Crece. Ay, no puedo hacer la desdora ahí. Y ahí tampoco. Mierda para mí. Yo creo que aquí sí o sí, ¿no? O sea, esto solo lo puedo hacer. No puedo... Esto lo puedo usar desde aquí. No, tiene que estar justo al lado. Vale, puedo ir al sedante aquí. Ah, vale. Puedo ir al sedante ahí. No, pero la desdor no. Solo es de donde vea. Pero entonces, quiero decir... Tengo que venir aquí a cerrar, sí o sí. Y la desdor no la puedo poner... La puedo poner ahí. Ah, vale. A ver. Vale, este se muere. A la escoba. Nos venimos acá. Y a la granada para tirar a estos. Uy, me mato yo también. Vale, no, así no. Y... Laptop. All right. Turno uno. ¡No! Que había una puerta aquí. Vale, tenía que... No, pero entonces... ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces en un turno? No se puede en un turno. Es imposible. O sea, repetimos lo mismo. No. No. ¿Qué pasa? Ah, pero es que entonces aquí aparece esto Ah, que lo puedo usar dos veces Coño, vale La escoba tiene dos usos por partida Vale, vale, ya está Vale, vale, vale Tiene dos usos por partida, importante No es como la granada tiene uno y la escoba tiene dos Toma, me da un logro Por completar este en un turno Vale, consigue la cabeza de Eddie Consigue la tibia de Tron Recordar que Jane tiene una escoba Hecho Tiene una escoba, no se acordaba Impresionante Vale, uh Tengo unos puntitos Ah, no, con ella no Con ella sí Drowsy Más una escena a todos los objetivos Esto está muy roto Porque da más uno de no Para todos Son unsteady Central target No sé qué es unsteady Voltaréis a detener un damage on impact Un poco como esto, ¿no? Bueno, es que esto da más Unos por en contra Intercepta Si no es que te vas a empujar Vamos a empezar el portal Intercepta Ah, vale Es como que tiene uno más Es como que absorbe Uf, yo pondría este, ¿eh? Como si no es ese dado Venga Mapa Esto no cambia Bueno, vamos a hacer otro Yo creo, pero Vamos a hacer algún Algún sueñito más Este hilo Este que es facilito Y con eso Nos compramos el traje Claro, tenemos la escoba Vale, turno uno Oh, este está bien Pensa que este palmado Mucho más fácil Si me preguntas Estas son las facilitas Las misiones de Del nivel uno Pero bueno Hay que hacerlas sí o sí En vez de hacer un juego este Que yo me completaría Y me intentaría completar al 100% La verdad es que me gusta muchísimo Parece muy, muy, muy Muy bien pensado Venga Guacador Vamos este Guacador ¿En qué rollo guacamole? Madre del amor De haber moído A ver Preven 15 refuerzos En total Defenestra un hostil Al final del turno 3 Defenestra un hostil Hostias que hay muy hostil Hay mucho Difícil eso Hay que cerrar Hay que cerrar puertas Mira este Si disparo el básico El otro dispara Hostil está a punto de ser Desfenestrado Vamos a intentar Ah no Es que el bol no llega Va a ganar así No se nos sirve de nada Me va a tocar cerrar aquí Me va a tocar cerrar aquí Vamos a dar un montón De time boost Es lo bueno Ah shit No llega Estoy tipo de tirar el profeta Y fuck it Pues los boosts no sirven de nada Este turno El siguiente sí Perdón ¿Qué ha pasado? Una granada Que empujó No, no, no puedo Me han pillado Claramente ahí me han pillado Joder Porque este no le ha dado Algo que lo ha matado Coño Si tengo el proyectivo Voy a matar a uno Se me olvida que es gratis Se tiene que mover No Se tiene que mover el primero Vale, cuidado Porque esto va a empujar Esto hacia allá Va a explotar Y va a empujar Esto hacia allá Pero no debería matarme ¿No? Espera Esto tenía No guac uno Buenas Hacía bastante que no me quedaba sin espacio Pero bueno Nada Lo he completado perfecto Un turnito más tarde De lo que me hubiera gustado Pero bueno Vale Ya nada Esto lo pego al final de otro vídeo Y ya está Simplemente la misión terminada Mal Porque no tengo espacio en el PC Tengo que borrar cosas de umbral Pero Uh Mira me ha dado un logro Por completar todo Vale Está todo esto hecho Eh Bueno creo que lleva una hora y pica Así que yo creo que lo vamos a dejar aquí Y próximamente Cuando tengamos más cosas Pues Mejor que mejor Así que seguiremos Probando cosas ¿No? Podemos desbloquear estos ya Son todos feos Eh Quiero decir Sea como sea Todos son feísimos Mira más A ver más Uh Joder Es que tela Hostia este mola Este mola Fase cultista Me desculpe De MD Me gusta el de cultista Vamos a pillar Vamos a pillar este Pero es que no le pega Le pega este Le pega este Pero este mola O sea Vamos a dejarlo un poco Y ya está Vale Venga pues Nada Próximamente más Un saludo Hasta la próxima Adiós